...aquí mirando su musical a Caterin Pulo. ¡Venga! Corre el firmamento de mis sentimientos una y otra vez. Sentí que te llevo dentro y en todo momento solo pienso en ti. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Sigue tu camino, oh, tú, a él. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Siempre estoy pensando en ti. Que viva la felicidad, arriba con la humanidad. ¡Gariveño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sí, mira! Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Sigue tu camino, oh, tú, a él. Como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú. Sigue tu destino, oh, tú, a él. Como tú, nadie como tú. ¡Sigue tu camino, oh, tú, a él. Como tú, nadie como tú. Siempre estoy pensando en ti. Como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. Sigue tu camino, oh, tú, a él. Como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. Sigue tu destino, oh, a él. Como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. Sigue tu camino, oh, tú, a él. Como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. Siempre estoy pensando en ti. Como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú Síguelo A él Nadie como tú No hay nadie como tú ¡Eso! ¡Eso! Que viva la felicidad Arriba con la humanidad ¡Caribeno! ¡Che, che, che! ¡Esa! Y el tema se llama Como tú no hay nadie